Sí, hoy acá en la provincia de Chaco, una vez más, los 10 gobernadores del norte argentino y bueno, en este caso, con mi amigo, todos saben, un hombre, un gran dirigente político, uno de los grandes dirigentes que tiene el peronismo en la Argentina de una larga trayectoria, a quien yo quiero, pero fundamentalmente respeto y respeto mucho por su convicción, su vocación de servicio, su entrega, su capacidad de trabajo y por todo lo que viene haciendo por el pueblo de Formosa, del cual, bueno, yo soy testigo de lo que estoy hablando. Así que bueno, viendo acá lo que cada una de las provincias ha traído para mostrar su cultura, su arte, su gastronomía y bueno, y se destaca obviamente la potencia que tiene Formosa a través de su producción agrícola, veíamos recién la industria, veíamos recién de qué manera producían alimento y esto lo asignaban fundamentalmente a todo lo largo y ancho de la provincia de Formosa. Y bueno, y esto es lo que entusiasma, ¿no? Ver la potencia que tiene nuestra región, ver de qué manera todos los días damos un pasito más hacia adelante en la idea de agregar valor a lo que producimos y esto significa más trabajo y estos son los circuitos virtuosos, que nuestro espacio político, el peronismo, desde siempre buscó esto, es el trabajo, es la inclusión, es generar oportunidades, es tener acceso a la salud, a la educación, a la vivienda. Bueno, esto es lo que hoy está mostrando Formosa en esta magnífica exposición, ¿no? Así que bueno, como siempre, agradecerle a mi amigo a Gildo, agradecerle a todo el pueblo de Formosa y bueno, y gratamente sorprendido por la potencia de Formosa que hoy está mostrando en esta feria, ¿no? ¿Cómo médico pudo ver el laboratorio de medicamentos de Formosa? Sí, obviamente, esto, lo venimos, acuérdense que yo fui ministro de salud de la Nación y sé el complejo hospitalario de Formosa y sé de qué manera sigue avanzando con la alta tecnología y sé de qué manera está incursionando en medicinas complejas, la medicina nuclear y bueno, y todo lo que esto representa, siendo pionero y siendo líder en la Argentina en este capítulo. Por eso digo, no es solo los medicamentos, sino también la infraestructura, la capacitación, la capacidad de respuesta y bueno, en materia de salud hemos sido testigos de qué manera se ha comportado el sistema sanitario cuando una pandemia lo ha exigido al máximo. Y el sistema sanitario de Formosa, con todo su equipo, ¿no? Con los médicos, las enfermeras y todo el equipo, pero con una política clara en materia sanitaria y una planificación que ya lleva su tiempo en los momentos más difícil, bueno, ha dado respuesta a todo el pueblo Formosa y eso es lo que hoy nos llena de alegría, ¿no? Doctor Manzú, si me permite una última consulta, ha pedido el gobernador Infran, ¿es posible elevar el tope en cuanto a consumo energético en el verano? Sí, sí, bueno, eso ha sido uno de los temas puntuales que ha planteado el gobernador Gildo Infran, obviamente esto está en el área del gobierno nacional y lo vamos a abordar, así que en ese sentido ustedes saben que la Argentina es un país grande, extenso, diverso, pero no es igual, no es igual y bueno, y hay algunas situaciones vinculadas a lo que son las altas temperaturas que tenemos en verano que hay que contemplarlas, digamos, y eso fue un planteo del gobernador Gildo Infran que obviamente se está estudiando. ¿Con amor, políticamente, qué significa esto para toda la región? Es la demostración de que el norte grande tiene una potencialidad y que solamente necesita de la infraestructura, de desarrollo y que nosotros no tenemos los medios y en esto tiene que contemplar la nación. Es un mensaje muy fuerte para el resto de la Argentina, ¿no? La unión del norte. No, no, es el reto que tenemos todos los argentinos para tener una Argentina integrada y no una Argentina centralista como la que tenemos hoy. Gracias.